¿Cómo agregar texto alternativo en LinkedIn? Para agregar texto alternativo en una publicación de LinkedIn, primero elige la foto que quieres publicar. Una vez escogida, busca el botón Añadir texto alternativo, arriba a la derecha. Agrega la descripción, guárdalo y listo, ya tienes tu publicación con texto alternativo. Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión, CDT-UC